Los organismos inician este miércoles el operativo de prevención de accidentes y hechos lamentables en Navidad y Año Nuevo. Las paradas de autobuses son abarrotadas de pasajeros que han decidido viajar al interior para la celebración de la Navidad. Las ventas se han incrementado en las principales arterias comerciales por motivo de las festividades navideñas. El expresidente Leonel Fernández encabeza la distribución de canastas navideñas a familias de escasos recursos. En circunstancias que investiga la policía, un hombre mata a un hermano en Loma de Cabrera de varios machetazos. Y en las internacionales una nueva controversia por declaraciones de Donald Trump. Esta es la primera emisión de Noticias Telemicro. Hola a todos, buenas tardes, muchísimas gracias por sintonizar una vez más la primera emisión de Noticias Telemicro. Rafaelina Bisono les acompaña hoy miércoles 23 de diciembre, víspera de la Navidad y Nochebuena. Iniciamos con las principales informaciones de hoy en República Dominicana. El Centro de Operaciones de Emergencias y otros organismos de socorro lanzaron hoy de manera formal su operativo navideño Convivencia por los Valores 2015-2016, el cual busca preservar la vida de los ciudadanos durante las festividades navideñas. Nuestra compañera Xiomara Brito está en directo desde el Estadio Quisqueya, desde donde se hará el despliegue de las unidades que formarán parte de este gran operativo. Pasamos contigo Xiomara, muy buenas tardes, adelante. Sí, muchísimas gracias, buenas tardes. Más de 34 mil personas formarán parte de este gran operativo Convivencia Segura por los Valores 2015-2016, que dará inicio este miércoles 23 de diciembre y culmina el viernes 1 de enero del año 2016. El cual tiene como propósito fundamental desarrollar un conjunto de acciones orientadas a preservar vidas y reducir el número de incidentes y accidentes de tránsito en estas festividades. Autoridades de la Defensa Civil, Policía Nacional y la Autoridad Metropolitana de Transporte hicieron un llamado a la población de mantener la prudencia. Con las orientaciones emanadas y el esfuerzo desplegado por todas las instituciones y sus miembros que en este periodo navideño y de año nuevo no van a escatimar esfuerzo en entregarse para dar asistencia y brindar seguridad a la población. El esfuerzo que se están haciendo de nada vale si los ciudadanos dominicanos no crean en su conciencia primero, lo que significa el valor humano. Exhortamos la prudencia y con ello evitar el manejo temerario, conducir bajo los efectos del alcohol, el uso del cinturón de seguridad, uso de casco protector. Mientras que el ministro de obras públicas informó que continuarán las labores de reparación y remodelación de las principales carreteras del país durante estas festividades navideñas. Trabajará continuamente y sin descanso en todos los trabajos de mantenimiento vial que estamos haciendo como son la reparación de la autopista Las Américas desde Santo Domingo hasta el aeropuerto. Este operativo contará con unos 1.600 puestos de socorro ubicado en puntos estratégicos del país para dar mejor respuesta a la población. El mismo también participarán todos los organismos de socorro del país. Es toda la información. Retorno contigo, Rafaelina, al set de noticias. Gracias a nuestra compañera Xiomara Brito y es que a solo horas de una de las noches más esperadas del año el éxodo de personas no se hace esperar. Los principales paradas de guaguas que van hacia el interior del país lucían abarrotadas de personas que se dirigen a sus pueblos natales a compartir con sus familiares y allegados. La alegría de los pasajeros es evidente al igual que la de los choferes que ya comenzaron a hacer su agosto en diciembre. Si los guagueros daban dos vueltas, ahora eran cuatro, al doble, se ha multiplicado. Bueno, la cosa está media mala ahora mismo. Desde ayer ya se estaba picando su cosita. San Juan de la Maguana celebrada con todos mis amigos, mi familia, activo 24-7. Se espera que en las primeras horas de este 24 día de Nochebuena el éxodo aumente de manera significativa. Y es que también las ventas en las principales arterias comerciales aumentan de manera significativa este miércoles, víspera de Nochebuena. Wendy Hill recorrió algunas tiendas y nos cuenta. Adelante. Solo faltan horas para la noche más importante del año, el azueto por la Navidad. Estos días las personas se preparan no solo para el menú que van a degustar, sino para lucir diferente con ropas y accesorios nuevos. Las tiendas tienen un denominador común, el tumulto de personas en busca de mercancías. Cada quien a su manera peculiar oferta su amalgama de productos a fin de seducir al más indiferente. Los vendedores muestran satisfacción por el incremento de las ventas. Sí, se está vendiendo algo. Está buena la venta. Se ha buscado algo heavy, sí. Muy activada, muy, muy activada. Más de un 200%. Los artículos más comercializados son las ropas, carteras, correas, bultos y otros. Wendy Hill, Noticias, Telemicro. En tanto, autoridades e instituciones que conforman el Comité de Emergencia del Cibao Central indicaron estar listos para el inicio del operativo recogimiento y prudencia en Navidad a fin de preservar la vida y seguridad de la población en el feriado de Nochebuena y Navidad. Jenny Acevedo con más detalles. En ese orden, el subdirector nacional de la Defensa Civil, Francisco Arias, indicó que en Santiago, Espaillat y Puerto Plata la institución cuenta con un grueso de más de 3.000 voluntarios que serán diseminados en puntos estratégicos de carreteras y autopistas. Manifestó en ese sentido que cada puesto cuenta con ambulancia, radio de comunicación y paramédicos. Esta regional ya ha instalado lo que son los puestos de prevención en la autopista Joaquín Balaguer y autopista Duarte. Vamos a instalar nueve centros de comando en esta regional. En tanto, las autoridades del Hospital José María Cabral y Baez de Santiago manifestaron que reforzaron las áreas de emergencia y traumatología ante eventualidades en estas festividades. El hospital está plenamente operativo porque aquí las áreas neurálgicas para esos casos que son el área de emergencia y sobre todo el área de trauma, traumatología, el área de la unidad de cuidados intensivos. De su lado, la Dirección Cibao Central de la Policía trabaja en adición con 2.000 agentes policiales y militares para el patrullaje en zonas comerciales y residenciales a fin de preservar la vida y seguridad de la población. Desde Santiago, Jenny Acevedo, Noticias Telemicro. Si desea hacer sus denuncias a Noticias Telemicro, llámenos ahora mismo. 809-686-8059, 809-689-0555 en las extensiones 6006 y 6016. Escríbanos un correo a prensatelemicro.com y síganos en las redes sociales YouTube, Facebook como Noticias Telemicro y en Twitter Telemicro 5. Nos vamos a la primera pausa. Al regreso, miles de personas reciben cajas navideñas de manos del expresidente Leonel Fernández. Y tras la pausa, las mujeres estadounidenses rechazan las declaraciones sexistas de Donald Trump. Esto y más cuando regresemos.